Bueno, muy buenas chavales, empezamos con este gameplay de Hello Neighbor Estamos en la parte, en el acto 3, parte 2 Bienvenidos a mi canal Polaco 666, chicos Y vamos a intentar hacer la compra aquí en el supermercado infernal De nuestro tío Neighbor Me he dado cuenta que apretando Control sin querer No nos ven las máquinas Nos hacemos como invisibles Tranquilo, Billy ¿Dónde estás, hijo de perra? ¿Ves cómo se va? Se va el cabrón cuando apretes el sol Cállate Vamos a intentar averiguar qué productos son los que... Me cago en tu calavera, tío ¿Qué cojones, tío? Están muy detrás míos estos gilipollas A ver Eh, la concha de tu hermana Madre mía el señor De verdad Voy a intentar esquivarlos, tío, porque me parece que sale mejor a cuenta Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué productos tenemos que pillar Para hacer la compra en este biosupermercado Eh A ver Sí, sí, cariño, sí Tranquilo Me han tirado la compra a los cabrones Tío, ¿qué pasa aquí? Ah, sí Tranquilo, no quiero que me... Que me pillen, tío Porque si no me tiran la compra y se pone la cosa... Un poco pesada Un poco pesada Olé, olé, olé Olé, olé Oléme el orto Vamos Siguir investigando a ver qué era, qué era, qué era, qué era Porque he probado varios productos ya Aún todavía tengo que decir que aún no me lo he pasado Sigue tu camino sin mirar atrás Sigue tu camino Pero... ¿Me dejas pasar? Uy, se ha quedado aquí Vale, 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 vale ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? A ver Vamos a buscar Tengo que buscar un tarito verde Por supuesto Joder, macho ¡Mile! ¡Adiós, Mile! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está mi carro, tío? Vale, vale ¿Estás aquí? ¡Mi carro me lo robaron! ¡No, no, no, no! ¡No quiero que me... ¡Mierda! Joder, tío Bueno, de momento tenemos tres productos enganchados A ver No te dejo Olé Vete por ahí Vete a comprar Déjame tranquilo Déjame vivir, por favor A ver, vamos a intentar A ver Espero que no me hayan robado nada el carro, tío Corro no Almohada no Esto tampoco A ver Necesito un tarrito verde Necesito Necesito un tarrito verde Pero Pequeño, tío Es que no me acuerdo más Lo que he podido hacer, tío Dejar en paz Dejarme en paz Estos tipos de juegos parecen fáciles Jeje Y estas partidas se ven muy sencillas Y muy fáciles, pero No os creáis, eh Vale, vale A ver, vamos a ver ¿Tengo que coger algún producto de estos? Es que no me acuerdo, tío Yo de momento Voy a intentar cogerlo A ver Bueno He conseguido hacerlo invisible Otra vez Mierda Vamos, vámonos Vámonos Ole Uf A ver No, no, no A ver, a ver A ver Tío ¿Cuál puede ser? A ver A ver A ver Vale No me persigas más Vete a hacer la compra Que tu abuelita Te está esperando Para comer Mírase Bailando la samba ¿Qué te pasa, nene? No sabes para dónde ir ¿Eh? Me quieres pillar como sea Vale, vale Me falta Me está faltando un producto Me está faltando un producto Que es una botella pequeña Verde Si no me Si no me No, tranquilo Si no me equivoco Voy a ir a buscarla Sigue por ahí Muy bien Muchísimas gracias Señorito Bueno, a ver A ver si encuentro Esa maldita botella ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, botellita? No Ese no Esa no es Creo que es una Que está arriba Está aquí arriba Alto Alto Chicos Me quieres dejar en paz Colega A ver Es una A ver A ver si consigo ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está? Esa maldita botella Estaba arriba Al principio Si no me equivoco Estaba aquí Es esa Sit down Sit down Sit down Cojones, tío Si no me equivoco Mierda Que esos son champiñones Bueno Si son champiñones No, no Los champiñones no Tío, no consigo Encontrar esa mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Willy Mason Es eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Es Es tú Es que eso no lo puedo bajar, tío A ver, espérate Voy a intentar Otra vez Van detrás mío Van detrás mío No, no, no Dejarme tranquilo Dejarme jugar Creo que tengo que coger Un bote de esos, tío Vamos a intentarlo No, es imposible Hacer eso, tío Es imposible Nuestro amor Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver No más No, pero me da falta Si es que debería estar Por aquí, tío ¿Esto qué mierda es, tío? En la antena de Televisión Neighbor Se te están acabando Las provisiones, eh En tu supermercado Hostia ¿Podré subir por aquí, tío? No creo, vamos O sí Que va Se puede subir por ahí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate ¿Qué ha pasado? Pero, mira Serás cabrón, tío Que me ha jodido Toda la jugada Qué mierda, tío De verdad Me pone negro Este juego Vale, vamos Vamos a agilizar Vamos a robarnos el bote Robo para comer Solamente Opi ¿Qué más era? Era la sumo Miércoles Jueves Y viernes Tío ¡Yuu! ¡Olé! ¡Qué! Están al dente conmigo, eh Hilos, hilos por ahí Voy a coger mi Mi tubipapilla Dejarme en paz Dejarme en paz Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué productos tenemos? A ver Uno, dos, tres Vale Vamos a seguir Indagando Vale Eh Con este cual Y yo creo que No sé Es que no sé Uy, no Pero, espérate Eh, eh, eh Cuidado Eh, pero, pero Pero, nene Cuidado No te me vayas Ah Vale Y a ver El último producto Es el más A ver ¿Es este? ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, ya lo tengo cogido Ya lo tengo cogido Me falta un producto No, no, no Es lejía Ni tampoco es un gorro Ni tampoco es el pan Que yo me como A ver A ver Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Déjame pensar Déjame pensar ¿Qué puede? ¿Qué es eso, tío? Ah, una podadora Ya hemos Hemos averiguado ¿Por qué Neivor Escupe ese moco verde? Es porque come Esa mierda Ja, ja, ja Come es basura, nene Solo come escalera rosada Hay verde A ver Vamos a ver, tío Joder ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde? Eh, cuidado Hostia, tío Sumo ya lo tengo, tío Ay, güey 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 No, 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 no Ey Tú ¿Qué estás aquí? Voy a hacer un split Vamos, vamos De verdad que el botón Lo que es el botón de control Nunca lo he utilizado Y sin querer Y encima que en las opciones Lo pone Sin querer Sin querer Sin querer Lo apreté Y me paseo Una cosa muy rara Me puse a leer A ver qué era Cuando me metí en botón Y me di cuenta Que nos podemos Ocultar con ese botón Bueno, yo creo que Creo Creo que lo Mierda Mierda En tu culo Creo Creo, creo, creo Creo que está bien Lo que estoy haciendo Creo, eh Os lo juro Que aún no me lo he pasado Este juego Pero he probado Un montón de combinaciones Y esta es la última Que queda probar, tío O sea O es esta O es esta, tío No, no Venga Por favor, por favor No me jodas esta vez, tío No me jodas esta vez Dame, dame Dame todo verde, por favor Todo verde Por favor Venga, hermano ¿Me vas a atender o qué? Me encanta tu Tu caja de registradora invisible Tío, me estás asustando, colega Venga, bien, bien, bien Por favor, por favor Por favor, por favor No, no quiero ahorrar ninguno ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, lo hemos conseguido, tío! ¡Uy! Si se mira la cantidad de veces Que he jugado esto A pasármelo Dios bendito Bueno Hemos aparecido de vuelta En la casa de Neibor Hemos aparecido aquí otra vez, tío Suscríbete, baja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!